Nos estamos decidiendo el 678, les recuerdo que mañana nuestro programa 678 sale al aire a las 21 horas. Yo a la tarde voy a estar en La Plata, en la Feria del Libro, digo La Plata porque es el lugar donde nació nuestro querido diputado Erika Alcaña, que le agradecemos su presencia en el día de hoy y para quien pida un aplauso. Y mañana en el Teatro Opera todo es de Tonolec con sus cantos de la tierra sin mal. Todo suyo. La Plata 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 La Plata